El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno Por ello cada árbol se conoce por su fruto Porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien Y el que es malo de la maldad saca el mal Porque lo de lo que rebosa el corazón habla la boca ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica Os voy a decir a quién se parece Se parece a uno que edificó una casa, acabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca Veo una crecida, arremetió el río contra aquella casa y ya no pudo derribarla Porque estaba sólidamente construida El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose Y fue grande la ruina de aquella casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy, continuando a San Lucas, acaba lo que sería este discurso especial Que tiene su paralelo en el Sermón de la Montaña en Matío Y es como un resumen de la parte moral de la enseñanza cristiana Y hoy el Evangelio es prácticamente la conclusión final Y una conclusión que tiene varias partes La primera, no hay árbol bueno que dé fruto malo Y con eso quiere decir, si damos frutos malos es que no somos buenos Y si damos los frutos buenos entonces seremos Buenos por dentro, de lo que uno lleva dentro es lo que saca Y no se saca de lo que no hay Por eso, el hombre bueno de la bondad que atrasora en su corazón Saca el bien, dice el Evangelio Y el que es malo de la maldad, saca el mal De lo que rebosa el corazón Habla la boca Por eso tantas veces, cuando a veces dice la gente Bueno, si son muy buena gente Y después cuando ves que todo lo que se dicen son blasfemias Y lo que se hace todo va contra lo que Dios enseña Bueno, si, pero son es por ignorancia Si, si, pero de ese corazón malvado sale el mal No hay duda Y además aquí debemos tener siempre aquello que En cuenta aquello que dice el Señor Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial Y eso es bueno recordarlo porque hoy En esta visión extraña de la vida de este siglo XXI Todo el mundo se considera muy buena persona Y además es curiosísimo porque Hablas con la gente y bueno Si no les dices que son buenísimos casi se ofenden Y hablo la gente menos creyente Están convencidas de su bondad Pero después es curioso porque hablando con ellos Cuando hablan de los demás El mundo está muy mal y todo el mundo es malísimo Pero ellos son encantadores y buenos Dicen Y entonces uno se da cuenta que el Evangelio tiene razón La bondad viene realmente por Cristo Y cuando uno se deja Tocar por Cristo Y lo sigue de verdad Va atesorando bondad en su corazón Cuando uno se aparta de Cristo Y vive a la suya Aquello se convierte en maldad en el corazón Se vive del egoísmo Si, son gente que para justificarse Pues de tanto en tanto Hacen alguna obra meritoria Para decir que son muy buenos Pero dices, ay Pero eso no solo pasa hacia afuera Con los de fuera Hoy el Evangelio está hablando a los de dentro A los que hemos oído el Evangelio Y dice ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Habla a los cristianos A nosotros, a cada uno de nosotros Y no hacéis lo que os digo Todo el que viene a mí Escucha mis palabras Y las pone en práctica Es como aquel que construye sobre la roca Nada puede hacer La riada sobre la casa Sobre la roca Pero el que escucha Y no pone en práctica Se parece al que edifica Su casa sobre tierra Sin cimiento Arremete contra ella el río Y se deslumba Desplomándose Y eso Nos oye como una advertencia A cada cristiano Hay mucho cristiano Que está convencido Que le basta ser cristiano Yo estoy bautizado Yo voy a misa los domingos Bueno Mucho, mucho mal lo hago Eso es peligrosísimo Cuando se dice eso Porque hay mucha gente Que es tan laxa Que hace mucho mal Pero que se piensa que no ¿Cuántas veces hemos visto cristianos Que se creen muy santos? Que se creen muy santos Y solo tienen un dios O a veces dos Tienen el dios egoísmo El dios soberbia El dios dinero Y el dios hacerse ver bien Por los demás Y el dios de verdad Pues es solo una excusa Si está allí Pero no le sirvo a él Me sirvo a mí Y eso es Por desgracia Bastante común En un tipo de gente cristiana Con lo cual Hemos de estar muy atentos Si construimos Sobre roca O sea No solo si escuchamos La palabra de Dios No solo si escuchamos Lo que él nos quiera decir Sino si lo cumplimos O al menos Si ponemos Nuestra intención En querer ser De verdad Hijos de Dios Y en tomarnos en serio El evangelio Con todos nuestros defectos Y aunque tantas veces No lleguemos A lo que Dios quiere Pero Que al menos realmente Pongamos Nuestro interés En llegar a ser De verdad Hijos de Dios